La sala de tenis de mesa, ubicada en el campo de exposiciones de Pérez Celedón, lució así. Este martes se realizó la final de juegos estudiantiles de esta disciplina. Muy contento con la participación que se está dando después de dos años que los juegos estudiantiles se habían cancelado. Creo que tenemos una muy buena participación en colegial, en escolar no tanto, pero muy contento con el apoyo que están dando las instituciones para que ellos puedan venir a participar. El desarrollo del tenis de mesa en las instituciones educativas es otro aspecto que destacaron los organizadores. Pienso que muy bien para hacer un evento que viene después de dos años de que no existía nada. Aquí hay 80 atletas más o menos participando entre escuela y colegio. Creo que es un número bastante bonito y esperamos, esperamos en realidad que esto vaya subiendo, que el próximo año tengamos mucho más participantes. La mayoría son chicos que entrenan con nosotros acá en la cantonal y por ahí vienen otros que no entrenan con nosotros, que eso nos alegra mucho que en esos colegios estén dando tenis de mesa, así como vienen dos del Liceo Rural de Jardín, que por primera vez están participando en este evento de tenis de mesa y muy contentos que en un colegio rural y de tan largo estén dando un deporte como esos. Este miércoles se realizará la final de ajedrez en el Fernando Bolio de Palmares.